Pero bueno, bueno, bueno gente, que está pasando aquí, que está pasando aquí, efectivamente, efectivamente, traemos al canal otro, otro jueguito gente, que este se llama Tomb Raider, Shadow, Shadow of the Tomb Raider, The Forge, vale? Vale, nunca le hemos jugado, entonces vamos a ver qué tal, no nos ponen aquí los que nos están dando un poquito por aquí, a ver todo esto, cositas nuevas, a ver, como trajes, armas, bueno, 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 cuánta cosa, cuánta cosa, momentico, que todos aceptamos que sí, que sí, que sí, Perfecto, con el paso del juego, vamos a poder ver qué nos tocó, vale? Ok, 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 vaya, creo que ya, ¿no? Por fin, vamos a ponerle el nuevo juego, dificultad, vamos a dejarlo así, tenemos, Tenemos un pequeño problema, creo, que va a ser el idioma, vamos a poner aquí en opciones, vamos a ver si pudimos cambiar el idioma para que ustedes lo puedan entender, y arriba, mira qué guapo se ve, ¿no? O sea, cómo se mueve, cómo se ve todo, me gusta, me está gustando, y ni siquiera lo he jugado, imagínate, imagínate que ni siquiera lo he jugado, a ver, aquí dice que para... Ok, ah, ok, ahí estamos, ok, inglés, francés, italiano, español, latinoamericano, perfecto, y este, ok, esto no se puede cambiar, Subtítulos, si queremos subtítulos, todo, perfecto, pulsar para hablar, no, porque no, no queremos eso, ¿verdad? Bueno, bueno, lo demás está bien, perfecto, cerramos, y ahora sí, yes, Nice, amigo, amigo, ahora sí, está un poco en español, ¿no? Perfecto, partida nueva, se está grabando, sí, perfecto, dificultad, ritmonización, ¡Hala! ¡Hala, ala, 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 pero qué guapo el, el, aquí el, el leopardo, míralo, míralo, Ustedes no ven la, la cabeza, pero yo la estoy viendo, bueno, 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 o sea, sí la ven, pero la ven como, Ven mi cámara, básicamente, ven mi cámara, ¿no? Bueno, vamos a ponerle en continuar y empecemos esta travesía, gente. Dice, dice, presiona mayúsculas o mantén clic derecho o clic izquierdo para nadar más rápido. ¡Hala! ¡Ay, ay, 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 jajaja, siempre me pasa, tengo que presionar un botón aquí en el teclado, ¿vale? Que es para evitar que se toque el, el, la tecla del Windows, ¿vale? ¿Con qué fin? Eh, con el fin de que si yo me llevo a equivocar, vamos a, por esto aquí, perfecto, Si yo me llevo a equivocar tocando la tecla del Windows, no me saque el juego, porque eso a veces pasa. Ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo, y me pasa muy seguido. Entonces, con esa tecla, se bloquea automáticamente, me rasco por aquí, dice, Shoutdown, Shoutdown of the Tomb Raider fue creado por un talentoso equipo diverso y formado por gente de múltiples géneros, orígenes, etnias, creencias, y no leímos qué más, pero ustedes lo pueden leer, ¿vale? Dice, for, for own friend Mikey Sherlock. ¿Será el Sherlock Holmes? No lo sabemos. Bueno, menos aparece por aquí. Vamos a irles comentando, ahorita que aparece les muestro, vamos a irles comentando, igual escucho un sonido, ¿no? Como pam, 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 pam. Uy, ahí viene, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Square Enix presenta. Uy, 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 pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, 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 hay gritos. Mira. Hola. ¿Qué haces, dice? Voy a liberarlo. No, 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 no es posible. Qué juego, ¿eh? Qué gráficos. Empezamos como en un helicóptero, ¿no? Estamos volando en helicóptero, parece que estamos en caída y esto no está cayendo. No hay paracaídas, lo sé. Y tengo... Tengo que hablar a esta parte de la cámara, a esta parte de la pantalla, para que así el micrófono se escuche mucho mejor y no hable de otro lado de la pantalla, ¿vale? Hay que saltar, dice, por acá. No tenemos opción. No tenemos opción. ¡Salta, Jonas! El Jonas Brothers. Vaya, vaya, vaya. Nos vamos a caer. ¡Tum! ¡Vamos! ¡Boom! ¡Boom, boom, 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 boom! Increíble. Gente, otra cosa es que ya solucionamos el problema que teníamos de la cámara que se vio un poco con lag o con delay, más bien. Dos días antes, dice aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace dos días que no me enteré? ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? Yo no sé nada. Vamos a subir un poco para acá. Perfecto. ¡Uy! A ver, a ver, a ver. ¡Qué guapo! Oye, qué guapo este juego, ¿eh? Y no lo he jugado. Parece una película, ¿no? Parece una película. Aquí está la chica que parece que está atrapada, ¿no? Estoy bien, solo estoy a las cajas de una roca. Me cayó en la pierna. ¡Un roc en mi pierna! ¡No, estoy muy cerca de la trinidad! No quiero traer tu atención. ¡I come away! Es muy importante que aprendan en inglés, chicos, chicas, a la persona que me esté viendo. Es muy importante que la aprendan porque en el futuro les va a servir mucho, ¿vale? ¡Uy! ¡Ay! ¡Eh! A ver. ¡Amigo! La mantengo personal, la E. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Oh, my friend! Eso se ve muy feo, ¿eh? Se ve muy feo hasta para mí. Se ve muy feo hasta para mí. Oye, pero es que... Es que mira eso. Míralo. ¡Wow! Desde aquí, mis aplausos a toda la gente que hizo este juego. Mis aplausos, ¿vale? Vale. Subemos. No, yo no hago nada, ¿eh? Yo no hago nada. Ahora, creo que sí. A ver, perfecto. Ahora sí, estamos subiendo. Subimos por aquí. ¡Sube, linda! ¡Sube! Ah, ese gancho que tiene la chica ahí, me recuerda a The Forest. Porque en The Forest, aparte de las cuevas, teníamos un arma como esa. O teníamos un ganchito como ese. Y lo ocupamos para las cuevas, efectivamente, para tener un mejor agarre. Vale. Subimos. Perfecto. Perfecto. Perfectico. Claro que sí. Sube, linda. Sube, bombón. Que te sigas prende ahí arriba. Oh, my... My friend. Eh, que dijeron. Y iba a decir otra cosa, ¿eh? Ay, ay. Perdón, perdón. Nos tenía que rascar. Vale, vale. Sube, sube, chica. A ver, otra cosa importante, ¿eh? Es que... No, o sea... Acabo de iniciar el juego. Y se ve una tremenda pasada este juego. Increíble. No tengo palabras para describir lo que estoy viendo. Más que me está encantando. Y no hemos jugado nada todavía. O sea, no hemos jugado nada y me está encantando lo que estoy viendo. Imagínate eso. Top Secrets. Las 10. Top Secrets. Que no sabías de tu mamá. Número 1. No se baña. Número 2. ¿A poco se peina? No es cierto. Ay, una calabaza. Una calabeza. Una calabeza. Una calaca. Ay, tengo picazos. Una acá atrás. Ya, ok. Perfecto. Insignia. Insignia. De la eternidad. Un emblema que representa... Bueno, en fin. Ok. Más información aquí nos da. Perfecto. Ok, gente. Ahora sí estamos jugando. Pero bueno. ¿Qué es esto? Un trono. Será un trono. Lo escuché. Lo escuché de fondo, ¿no? El pum, 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 pum. Como las tribus antiguas, ¿no? Oye, esto no es el miedo, ¿sí? Guau, 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 guau. Lo que estaba leyendo al principio es que este juego lo hicieron varias personas, obviamente. Pues como todos todos. Pero me refiero que este juego en concreto, no son los demás. Lo que hicieron tampoco puede ir muy rápido, ¿vale? Vale, están protegiendo algo. Lo... Guau. Mira, 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 mira. El muertico allá abajo, ¿eh? Uy, what? Presiona E para anclarte. Subimos. Bueno, básicamente decía que haya personas de diferentes etnias, diferentes culturas y diferentes tradiciones, supongo, ¿no? Que habían creado este juego. Lo cual le parece una tremenda pasada. Porque es como combinar todo, ¿no? Se dan cuenta que hay un poco de personas muertas del ejército posiblemente. A ver. Dice que... Es esto, ¿no? Dijo. A ver. Algo me falta aquí. Yo vi una W. Yo vi una W por ahí arriba y un espacio. Ahí estamos. Era un saltico. Oye. Oye. No sé. Ok. Perfecto. Subimos escaleras. Subimos la roca esta. ¡Hala! Qué guapo. Qué guapo. Miren allá el fondo. Es que miren esa calaveza. Esa... Calaveza otra vez. Esa calaveza. No es esa calaveza. No es esa calavera. Esa calavera en forma de roca, no. Ah... Ah, amigo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Es W y después espacio. Perdón. Es W. Después espacio. Y podemos llegar a un salto como que más fuerte, ¿no? ¿Experiencia? Perfecto. Voy en camino. Ya casi llego. Vale. Perfecto. ¡Ay, mamacita santa! ¿Pero qué es esto? Que cada vez se pone mejor. Cada vez se pone mejor. A ver. Si algo he visto... A ver. Si algo he visto en las películas es que... Obviamente esto... Esto es malo tomarlo. O sea, se dan cuenta que una película te pone un altar, ¿vale? Te pone un altar, te pone una moneda o algo así religioso, algo importante. Lo quitas y trampa. ¡Pum! Todo se derrumba o arcos con flechas, veneno. Yo que sé. O sea, todo... No. Uy. Power Chain. Una batería. Ok. Perfecto. ¿Qué es esto? Realmente, ¿qué estamos investigando? ¿Qué estamos viendo? Es la pregunta que tengo aquí yo. Ya. Ante investigación, vale la pena. Realmente no nos queríamos aquí. No nos crean aquí. Seguimos las notas. Oye, es que me sigue sorprendiendo que este juego sea muy bien, ¿eh? Bien, acaba que se derrumbó encima de ti, que es que revisa esa herida. No, estoy bien. Dice, mmm, bueno. Dice, ¿qué es todo esto? Constelaciones. Las descripciones es una especie de acertijo. Peces rosas. Peces rosas. Una montaña de concreta plateada. Hay una fecha aquí, pero veo algo raro. Parece que nos dañaron. Tal vez a propósito. Ok. Les recomiendo que mejor le hagan sus títulos o que le vayan entendiendo la historia, porque si no, es más tardado para mí, un poquito más complicado, ¿vale? Una trampa. Ahí está la trampa. Es una trampa de humano, ¿eh? Es una trampa de humano. ¡Vamos, la foto! ¡Corre! Me recuerda a este Indiana Jones, creo que se llama así, ¿no? Indiana Jones es una persona muy, no se puede decir. Como un investigador así, del Egipto. Bueno, que investiga, investiga así cosas raras. ¡Vamos, la foto! ¡Vamos! se ve increíble 11 de 11 es en lo que a la música al copi el copi el copi estamos en consumir méxico hay méxico hay qué bonita es hay mujer y qué bonita es música mexicana claro que sí darios ahí está alguno del doctor domínguez no Direcciones El sureste del río de Amazonas, Brasil, Perú Perú, Perú Ok, es como hablar en otro idioma, ¿no? Nadie entiende como yo tampoco lo entiendo Una llave Uy, la propina Hay que seguirlo Perdón, es que me da un poco de picazón Y también calor La luz genera calor y todo Bueno, en fin, hola, hola, hola Perfecto Ay, qué guapo Mira, 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 mira Que somos una calaverita Una calaverita Dulce o truco, digo yo Dulce o truco Mi bella dama Oye, estamos en la época de Halloween En la época de Día de Muertos, ¿no? Ah, perdón, porque en México no se celebra Halloween Es Día de Muertos, ya me acordé Perfecto Perfecto Ok, entonces Todos ocupan Ocupan máscara, ¿se dan cuenta? Mira, aquí máscara, máscara Ver mapa Ver mapa Ok, aquí dice que tenemos que ir, ¿no? Parece que sí Mira, aquí aparece inventar y acelerar Bueno, en fin, en fin, en fin Tenemos que ir por acá O O si no Tenemos que ir por acá No me acuerdo No sé, pero bien Objetivo actual Ya, ya entendí Leyenda Leyenda de qué Uh Esto nos puede servir para algo, supongo, ¿no? No sé No sé para qué Pero algo va a servir La vida es para celebrar La muerte es inevitable Acá tenemos un diálogo Vamos a ver qué quiere ¿Qué quiere o no? ¿Qué nos dice? ¿A dónde se fue? Sigan buscando ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon Bebiéndose las ofrendas No hay que castigarlo El tequila se encargará de eso Tomó bastante Amigo Me encanta Me encanta la voz Que le ponen a los personajes de México No sé No sé si es Realmente La voz mexicana Pero Realmente me gusta Como hablan Aquí en el juego Te digo que en la realidad En la realidad es muy diferente ¿Verdad? Pero bueno No es mi caso Tuve una juventud rebelde Todos Las personas adultas Saben mucho O sea Las personas adultas Saben bastante Y Y es bueno Praticar con ellas ¿Sabes? Porque Siempre aprendes Algo nuevo de ellas Es más delicioso Me estoy mezclando Dice ¿Y eso qué es? ¿Son papas? Oye Pero no Mi comida Oye Mi comida ¿Qué? Aquí los globos No 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 Oye Qué guapo Ay Ay Mi mujer Qué bonita Es Ay Perdón Ustedes no sabían Pero yo Yo estuve En escala de canto Caballero Caballero Una canción Una canción Epa Vamos Amole 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 Sí Sí Nuevo el bote Sí Sí Amole Epa 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 Vamos 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 Sí Vamos Sí Váiles conmigo Greenfront Baila conmigo Baila el bote Baila 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 Derrimo el camarón Derrimo el camarón Muevelo 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 Así 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 Vamos allá Que es que No dejamos estar el mongolo Miren Para mi papá Ah Es que Bueno Que lo que acabo de entender Lo que acabo de ver Es que El niño Tiene una vela Vale Una Una tipo Vamos a llamarle Vela Porque no sé su nombre real Y su papá Está muerto Entonces es para que Su papá Encuentre la luz Básicamente Perfecto A ver que hay más por aquí Es que Mira todo esto Ya caracterizado Aquí las ofrendas Las velas Las calacas Las cruces Imagínate Hacer todo esto En un juego Y las personas Con sus diálogos Oye Cinemática Oh vaya Qué lástima ¿No? Creo que puedo encontrar Otra forma A la pared ¿Qué otra forma Lidia? Fiesta Llegada Con chicas Con maquillaje De calavera No No sabemos nada A ver Están los chicos Ahí Saltas Oye Qué guapo Estarle al personaje Perfecto Y no me vieron O sea Me subí Me subí Hice toda la movida Y no me vieron Increíble Vale Obté más información De artefactos Ok Ah Bueno me estaba Contando un poco La historia Se las quité Perdón Es que pensé Que estaba hablando Bueno sé que Jonah era su amigo Y un mejor amigo Básicamente Miren por aquí Ah amigo Bueno Los que no sepan Qué es esto Son Digamos Las tumbas O las lápidas De las personas Digamos que aquí Metían A los muertos A los fallecidos Y les ponían acá Pues obviamente Su nombre Y las fechas En las que vivió Y la que murió ¿No? Ahí 2018 Y bueno aquí está Aquí vemos a gente Pues Eh Con sus seres críos ¿No? Es un poco Un poco triste ¿No? Pero también es la realidad La vida es así Vives y mueres Siempre te tocó Un momento Y no hay fecha Para vivir o morir Te puedes morir Con 20 años Con 30 Con 50 Con 100 No hay No hay fecha Aquí otra ofrenda ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Ok, ok Con permiso Vale Vaya Acá Es como estoy En un pabellón ¿No? En un panteón Más bien El sonido de fondo De los brillos Aquí la gente Persinándose Aquí Ay 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 Ah Esta flor Que está aquí Creo que se llama Zempasúchil ¿No? Y es una flor Que solamente Sería en la época De noviembre Y es de color Naranja En México Desconozco Las culturas Que son En otros países Pero También Es interesante Conocerlas Perfecto No podemos correr ¿Verdad? Mira, mira, mira Ok, mira Los que no están En México Esa figura Que está ahí Es la Virgen María ¿Vale? Y hay mucha gente Que cree en ella Fielmente Y bueno Es una Una imagen religiosa Básicamente Aquí está Otra tumba Perfecto Acá Creo Que es igual La Virgen María Y al fondo Hay otra Virgen María Perfecto Y Excuse me Excuse me Ok Más tumbas Perfecto Vale, vale, vale Todos con sus Creo que Creo que Les gustan mucho Las ofrendas Mira que Hay otro disfrazado Aquí Oye Disculpe Disculpe Usted Mi culpa Mi culpa A la música Marachis Viva la fiesta Vamos Fiesta Fiesta Yo quiero bailar Vamos Fiesta Por aquí Fiesta Gente Por aquí Fiesta Y donde hay fiesta Se mueve el culete Donde hay fiesta Se mueve Miren todo esto Miren todo Todo esto ¿Cuánto tiempo Tardaron en hacer eso? Está Muy guapo Puso una trampa En el primer sitio Casi me descubren Perfecto Tenemos que ir por acá ¿No? Vamos a ir por allá Por allá Por acá Mira A ver A ver A ver Que no me quiere perder La fiesta Oh No, ya me la va a perder Me voy a perder La fiesta Y yo aquí Increíble Guapo Guapo Fenomenal Mira, mira, mira Ah, no, no Nada Bueno Son muchos de sus hombres Vaya, vaya, vaya Por aquí Por aquí pasamos Perfecto Vale No podemos ir más rápido Por si lo preguntan El juego no lo permite Ay, mi Dios ¿Cómo? No, 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 no Te faltó decir Guapetona Y sexy Porque entonces no soy yo Entonces no soy yo Bueno 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 Se te pira un poco la pinza Chavalón Se te pira un poco la pinza Porque ya pasé ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tonto Tonto a las tres Ay, no Un borracho Un borracho Ah, mira Seguro Mira Tuvieron una pistola Aquí No te excusaba Aquí No lo puedo Vámonos Que soy una chica Una chica decente Que soy una chica decente O el chico Bueno Tiene un poco de corazón ¿No? Ahora sí Es que sí Vale, vale, vale Momento Vale Gente Hasta aquí Vamos a dejar Este bito de hoy Gente Y continuamos Esta historia Que está Fabulosa Alucinante Que estamos En noviembre De Hada Halloween Y de muchas Pero muchas Aventuras Y fiestas Gente Recuerden Cuídense mucho Los queremos Los queremos yo Y no nada más yo ¿Verdad? Recuerden Que estamos En TikTok En Instagram En Twitter En Facebook En YouTube Y en todas Las plataformas Posibles Gente Recuerden Dar su like Suscribirse Comentar Y compartir Todos los videos Gente Que nos apoyan Muchísimo Vámonos Así que sí Chao Gente Cuídense mucho